Me estoy espiando por el ojo de la llave, a ver si tiran mi retrato a la basura Hace algún tiempo que me dejo imaginando, ya te importe un momento mi estresura Dime de plano si en verdad ya no me quieres, para alargarme conmigo y vas a otra parte En estas cosas hay que hablar sinceramente, o di de plano si no me alvene a estorbarte Cuando me tiras de río no me doy cuenta, estás cansada del amor que yo te siento Yo no te pido que me quieras a la fuerza, si ya no quieres mi cariño no te obligo Te doy las gracias por el tiempo que me amaste Por mi ya puedes encontrar otras creencias Nos dos llevamos ya caminos diferentes Si tú me debes ni yo tengo que pagarte Te dejo encima de la mesa tus retratos, nada me llevo con que pueda recordarte Ay yo sin grata ya me voy de por muy lejos, me voy pensando solamente en olvidarte Cuando me tiras de río no me doy cuenta, estás cansada del amor que yo te ofrecido Yo no te pido que me quieras a la fuerza, si ya no quieres mi cariño no te obligo Me gusta la gota